La dulce chica, que no vengas con familia, seguramente es tu hombre Mentiroso, vete al lado de mi No me llores ya tus besos, te quedas sentando mal Me duele que tú te dejes, vete al lado de mi Tú le haces con mi amor, te haces yo de mí Me duele que tú te dejes, vete al lado de mi La dulce chica, que no vengas con familia, seguramente es tu hombre No me quieras, vete al lado de mi La dulce chica, que no vengas con familia, seguramente es tu hombre Que no vengas con familia, seguramente es tu hombre No me tiras, vete al lado de mi La dulce chica, que no vengas con familia, seguramente es tu hombre Mentiroso, vete al lado de mi Hola, entonces soy Estrellita y saludos a todos y pues espero que me sigan apoyando Pues mi sueño al fin ya ha hecho realidad, poder cantar con los hermanos Flores desde pequeña Quise hacerlo pues y solo se me hacen falta los sueños, ser parte de esta gran orquesta Y pues ser veterinaria, eso es todo Saludos a todos y un fuerte abrazo